Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 15.35 todo el país, 21 grados la temperatura Estamos en comunicación con Hugo Chumbita Es escritor e historiador, miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino Manuel Dorrego Hugo Chumbita, Jorge Andrés los saluda, muchas gracias por su tiempo Buenas tardes Bueno, hoy nosotros, obviamente, cuando abrimos el programa Hablamos de que hoy Eva Duarte de Perón cumpliría 95 años Y sin duda que es una mujer que le puede haber gustado o no a la gente Pero sin duda marcó un hito en la política argentina Y bueno, queríamos contar con su testimonio A ver, ¿cuán ponderante fue Eva Perón para la historia, no? De la República Argentina Bueno, sin ninguna duda Esa es un símbolo para la historia política argentina Y especialmente para el movimiento obrero Y para el movimiento de las mujeres Que luchan por sus derechos Evita Tuvo esta doble faceta De ser solidaria Por un lado Con los sindicatos Que fueron las bases del movimiento peronista Y por otro lado Comprometerse Incluso organizar La rama femenina del movimiento político Que fue La que logró Con su Campaña En favor de los derechos políticos Realmente El voto femenino Una Una reivindicación por la cual El movimiento femenista Argentina Había luchado Durante décadas Sin ser oído Y que Bueno Necesitaban El nervio El empuje De Esa Pobre Mujer Llegada A la política De la mano De General Perón Para Convertirse Finalmente En realidad Eva Perón Hubiese podido Subsistir A la política Argentina Independientemente De Bueno De su esposo En el momento Que ella le ofrecen La candidatura Ella levantó Mucha resistencia Por supuesto En el Estado En los sectores De la opinión Más conservadora Y en toda la oposición Digamos Al régimen Peronista Evita Era Vista Incluso En la cultura Promedio De aquella época Bueno Como Una Un desafío ¿No? Al papel Que Tradicionalmente Tenía la mujer En la sociedad Argentina Hay que entender Que todavía A mediados Del siglo XX Predominaba Una concepción Muy machista ¿No? Que no Concebía Yo diría Que casi La mayoría De los hombres Ni siquiera Aceptaban El trabajo De la De las mujeres Fuera de la casa Salvo que fuera Realmente Una necesidad Económica ¿No? Entonces Hay que pensar Que evita No solo Convertida En una Líder Política En el escenario Público Sino además Con el empuje Con la La Los discursos Tan Vibrantes Y tan duros ¿No? Que ella Pronunciaba Contra la Origarquía Tenía que Suscitar Fuerte resistencia Y esto Lógicamente Le cerró Un poco El paso A ese acto Final Que podría Haber sido Más simbólico Que otra cosa ¿No? Porque ella Ya estaba al final De su fuerza Y al final De su vida Pero Podría haber sido La vicha De su vida Hugo Siempre se habla Sobre todo Entre quienes Apoyaban El movimiento Peronista Que Perón Y Evita Eran Dos Cosas Distintas En términos Ideológicos Y políticos ¿Esto Es realmente Así? ¿Podemos Hablar De Evita Si se quiere El ala Más revolucionaria Del peronismo Cuando Perón A lo mejor Tenía más Un costado Conservador Si se quiere En algún Término Bueno Eso es muy Relativo Evidentemente Tenían Temperamentos Distintos Perón era un hombre Ya de Cincuenta y pico De años Era una joven De veintitantos años Se une Al general Y Lógicamente Tenían Una Forma Diferente De Expresarse Incluso Pero Hay que pensar Que Perón Ya había Iniciado Su política Obrerista Y que además Incluso El papel Que él Le otorgó A su mujer Mostraba Esa Inclinación Que él Tuvo De darle Participación A las mujeres ¿No? O sea que No creo que Se pueda ver Realmente Una contradicción Sí Sí Quizá Evita Más Emperamental Más Enérgica Más Comprometida Así Visceralmente Con su Causa Y Pero no Hombre Un poco Más prudente Más Realista También Tampoco Para agradecerle La comunicación Lo único Lo último Que le quiero Preguntar Desde Su punto De vista Histórico Y de escritor ¿Qué le parece Lo que está Haciendo Este ciclo Que realizó Nelson Castro Acerca de Eva Perón Y sobre todo De las operaciones Que se le habían Logotomías Que se le habían Realizado Bueno No tengo Nada más Que una Una referencia Muy indirecta No 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 le he prestado Atención A ese tema Y Bueno A mí me parece Que todavía Sigue habiendo Muchos prejuicios Que se Proyectan En contra De A través De A través De Si se quiere Basales Así que No le puedo No puedo Dar un Un juicio Preciso Sobre ese Punto No Le preguntaba Porque para muchos Digamos Si bien tiene A lo mejor La investigación Si puede tener Un término Histórico Para otros Resultaba Desagradable El hecho De exponer El tema ¿No? Tan Tan fuerte Y tan visual El hecho De De las logotomías Que se habían Realizado A Eva Perón ¿No? Claro Claro La verdad Que Creo yo Que Es un tema Que no No interesa Al Al rescate Histórico Digamos De los hechos Principales No es algo Que Yo sea Al tanto Y Y sospecho Si viene Del lado De Eso Que no es Nada más Que Bueno Una forma De El Sensacionalismo Periodístico Perfecto Hugo Le agradezco La comunicación Y bueno Gracias por Pasar aquí Tarde Pero no tanto Para hablar Sobre Eva Perón Que sin duda Ha sido una mujer Que ha marcado El rumbo Si se quiere Histórico Y político De la República Argentina Muy bien Gracias a ustedes Hasta siempre Hasta siempre Hasta luego Hablamos con Hugo Chumbita Escritor e historiador Miembro del Instituto Revisionismo Histórico Argentino Manuel Dorrego A él le parece Que Lo de Nelson Castro Es irrelevante A mí A mí también A mí tampoco Me gustó Pero bueno Son Puntos de vista Seguramente Al rating Haya servido Estás escuchando Tarde Pero no tanto AM 1050 Tarde 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 Tarde